¡Hey muñequillos! Vamos a ver cómo vincular la cuenta de consola a una cuenta de Epic Game y nos logueamos en Epic y arriba en nuestro nombre tenemos que entrar en cuenta y aquí en cuenta tenemos que ir a conexiones. En conexiones tenemos aplicaciones y cuentas, nos vamos a la de cuentas y aquí nos saldrá para loguearnos en las distintas consolas y aquí como veis estoy en PlayStation, ya tengo en la PlayStation 4, pero podéis cambiar. También recordar que si queréis loguearos con otra cuenta, por ejemplo queréis en Fortnite loguearos con una cuenta y os pone que ya estéis logueados, tenéis que entrar en la cuenta y desvincular la que tenéis antes de vincular otra. Entonces si os habéis cambiado de cuenta, si os da error es por eso, tenéis que entrar con la que estáis vinculados y desvincular una para poder vincular otra. Bueno, pues hasta aquí es el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.